Señores, Shalom, bienvenidos, es nuestra cuarta clase, estamos aquí en la Parashah Shofti, aquí está el nombre de la Parashah, mira cuántas cosas tenemos en el versículo, ya te diste cuenta dónde está la vida, ya le has encontrado dónde está la vida, cómo la está esparcida dentro del primer texto, del primer versículo del capítulo 16, ya le has encontrado, necesitas una manita, aquí está, está en Binah, está en Lamed, está en Sheareha, wow, está en Binah nuevamente, está dentro de las tribus, has visto el Shem de 72 letras, wow, está aquí también, estás viendo, wow, le diste vida, aquí me está indicando, no cambies, aquí no se va a cambiar por esta Sheva, esta Sheva no la va a convertir, esa Kamats Gatolen, Kamats Gatam, mira, observa el tracito Leo, observa que este signo aquí que puede pasar desapercibido Leo, puede pasar imperceptible, vamos a marcarlo Leo, este signo, esta señalzita, no la vocal, este signo Leo, está viendo, esto de aquí me está indicando que aquí tiene que haber una coma, entonces mira, todo lo que está hablando aquí, hasta incluyendo las tribus, tiene que ver con Binah, Aliyah, tiene que haber que conectar con la abundancia, no con la escasez, tiene que conectar con los siete orificios de la cara, con el Salmo número 29, con el artesano de la boca, y tú Dios, aquí hay Elokeha, tú Dios es Yudikei Babkei, no es Elokei, aquí no hay Elokei, ¿sí? Mira, ¿sí? No es Elokei, ¿sí? Ahora mira, si yo desconozco todos estos procedimientos, estos Shoftim, ve Shothrim, no va a ser de la parte de Yudikei Babkei, va a venir de la parte de Elokei, mira, ¿por qué? Porque tú estás trabajando en piloto automático, tú desconoces todo, no hay diferencia entre el Kacher y el no Kacher, si todo entra y todo sale por la boca porque todo está liberado, ¿sí? Mira, y después lloramos, aquí está, una coma, ¿está vendo? O un punto y coma, ¿ya? Entonces, mira, déjame marcar aquí, lo vamos a colocar en color verde, mira, yo tengo la primera raíz aquí, ¿estás viendo? ¿está viendo? ali, oh, Shimpetet, ali, oh, yo la voy a aparecer nuevamente aquí, oh, Shimpetet, ali, oh, vamos a buscar resolución, mira, estoy subrayando la raíz verbal, la raíz está formada por tres consonantes, ali, tres, esa es la raíz y ella va a aparecer nuevamente aquí vamos a buscarle resolución mira, lo estamos reproduciendo tal cual lo hacemos estamos trabajando con el esa es la ventaja cuando tú tienes el humachine tú le puedes poner los anotes, tú puedes subrayarlas porque tú estás partiendo desde el concepto de las siete leyes noéticas ¿sí? estamos en las 613 mitzvod aprovecha lo que Akadosh Baruj Hu te ha dado en el sitio que te lo ha dado mira, a partir de aquí con las siete leyes noéticas con la entrega del Sohara Akadosh aquí, nosotros vamos a salir de aquí, van a venir reparaciones y tantas cosas, mira el mes de lunes ¿estás viendo el lío? vamos a venirnos vamos a venir vamos a llegar hasta aquí no importa el tiempo que nos pueda tomar ¿sí? es una aventura fabulosa es fantástica la aventura entonces, en el primer caso de Shoftin yo tengo un sustantivo en el plural entonces, son jueces aquí es el sustantivo ¿sí? ahora aquí Ve, sha, fetú este de aquí es un verbo ¿no ven? mira, es el verbo juzgarán juzgarán ¿por qué? por causa de la va final aquí mira, me está dando aquí la idea del concepto de plural ¿no? ¿sí? juzgarán este aquí es el verbo este es el sustantivo este es el verbo y aquí ¿se acuerdan del nombre Mishpat? ya lo vamos interrelacionando mira, yo tengo aquí el juicio entonces, yo tengo aquí los jueces yo tengo aquí el acto de juzgar y aquí yo tengo el juicio ahora, el juicio me dice aquí que este juicio mira, tengo una mem abierta ¿no ve? ¿no? ven iniciar Mishpat Sedek tiene que ser un juicio con justicia por eso es bina aquí le ja le ja es bina por eso hay un shen de setenta y dos letras que involucran el nombre de las tribus más la escalera de Yaakov por eso el concepto aquí adentro mira, es Yaakov ¿sí? esto es muy importante tú saber el judaísmo trabaja mucho con el concepto Yaakov ¿estás viendo aquí? el ekev el talón dice que cuando Yaakov estaba naciendo dice que le nació agarrando ¿no ve? agarrando el talón segurando el talón de Esaf ¿sí? ¿por qué? porque Yaakov iba a salir primero pero dice que Esaf lo jaló a Yaakov para abajo salió el primero entonces su hermano le salió agarrando el talón los sabios dicen ¿sabe por qué Yaakov le salió agarrando el talón? porque Esaf le quería aplastarle la cabeza en el vientre de su mantre wow mira son cosas no mira mira el amor que le tenía Esaf a Yaakov ¿sí? ese es el concepto delío ¿sí? de él mira las cosas a medida que tú vayas estudiando tú vayas aprendiendo vas captando la meditología tú vas a entendiendo cada vez más y tú estás viendo que dentro del judaísmo de Kabbalah es Yaakov Esaf mira trabajan los dos conceptos ahora aquí adentro mira en el libro de Esaf el concepto ¿sí? la terminología no es Yaakov la terminología es Abraham y Isaac ¿sí? tú conoces muy bien las historias y cómo se le interpreta la vida de Abraham la vida de Isaac de Yaakov no se lo menciona porque Yaakov pertenece a todo esto de aquí ¿sí? wow la Kabbalah los secretos las letras todo ¿sí? todo esto de aquí es herencia de Yaakov ¿sí? por eso es que Esaf va a trabajar con Abraham y Isaac te va a dar otras ideas y va a querer interpretar otras cosas y mira de la misma forma que nuestro Yaakov se disfrazó de Esaf para robarle la bendición aquí adentro Esaf se disfraza de Yaakov para robarle el corazón de las personas ¿sí? porque porque es un perito cazador es diestro para la caza y él no anda cazando animales él le va a cazar personas con palabras con argumentación con conceptos mira griegos y latinos a ver ¿sí? por eso es que Yaakov nació agarrándole el taloncito de Esaf porque Esaf le quería aplastar la cabeza a Yaakov quería matarle en el vientre de su madre de Rivlica mira mira esa es la belleza cuando tú logras captar las ideas a partir mira del concepto netamente judaico ¿listo? ¿estás viendo? ¿se acuerdan? mes de Lul estamos en el mes de la Teshuvah aquí está el Sheño por eso lo hemos colocado mira debajo de este ahora volvemos con los de Dios Alef Hei es el de la Teshuvah mira Esaf no hace Teshuvah por más que tú quieras él va a tener 50 conceptos para entender esto ¿no? y la Teshuvah ¿qué es? es regresar a la meditación cabalística durante todo el mes de Lul las puertas están abiertas aquí están las puertas ¿estás viendo? de la Yeshiva ¿sí? sea la Yeshiva de Yaakov sean las Yeshivas que tenemos ahora con esta puertita ¿no? las están abiertas ¿sí? y mira y esta Yeshiva está fijada con las babes están los conectores que es la babes la relación conyugal entonces en el mes de Lul señores por increíble que parezca mira la relación conyugal con la pareja va a tener mucho que ver ¿por qué? porque las meditaciones y los eventos irse de pescaría irse al shopping de compras lo van a plasmar durante la relación conyugal con las meditaciones ¿sí? por eso cuando te levantas en Hatsotya a estudiar Torah y descentramar secretos pero tienes que descentramar secretos tú tienes que encontrar por eso estamos dando a esta clase de la parasha a Shoftin estamos yendo así paso a paso procurando que tú captes el concepto la idea ¿sí? cuando tú descentramas puede ser un día lunes, martes miércoles, jueves ¿sí? un domingo tú descentramas hoy la madrugada entonces tú fuiste de viaje al llegar de viaje puedes tener la relación marital con tu esposa ¿sí? ¿por qué? porque tú tienes los odos tú tienes los secretos vas a hacer las meditaciones y vas a comenzar a bajar a preparar estos paquetes para que en Ros Hashanah y Yosem Bajad mira durante ese periodo ese concepto nuevo para el mes de Elul mira en todo el periodo del año no hay mejor mes que este mira y para descentramar secretos en todo el mes de Elul para tener la relación marital con tu esposa ¿sí? para bajar todo lo que has recibido durante la madrugada con los paquetes y con las meditaciones ¿sí? ahí mira durante los 40 días de Teshuva ¿sí? todo ese periodo aquí mira eso aquí es la la clase del mes de Elul lo estamos entrelazando con la Barashah Shoftin ¿sí? mira tú vas a tener intensa actividad con tu esposa ¿sí? bajando sodos pero tú tienes que tener los sodos tienes que protegerte el alma adicional va a estar contigo todos esos 40 días por eso es un mikve atemporal ¿se lembran de las 960 horas? 960 logins mira intensa actividad matrimonial y que ocurrió en Yom Kippur una de las normativas dice no relación conyugal wow silencio ¿verdad? ¿captaste el concepto? mira intensa actividad de bajando aún después del Roskashanam esos 10 días ¿por qué? porque tú estás levantando en Hatsot y aquí en día de Yom Kippur hay la abstinencia ¿sí? ¿captaste el sentido? ¿captaste el secreto del sodote que está ahí? latiendo es una cosa que ¡wow! ¿sí? ajá mira Roskodesh Roskodesh Roskashanam ¿sí? 40 días son mikve ¿sí? mira después de cada relación marital está disponible el mikve atemporal mira está la yeshiva las puertas están abiertas mira el número el valor reducido 40 me da 4 que es la Dalet la Dalet es Delet que es la puerta ahí está la puerta señores es una belleza una cosa más linda que la otra ahí tú vas a tener los jueces tú vas a tener la sentencia y tú vas a tener el juicio mira por eso Roskodesh Shana mira y volviendo a nuestra parasha está viendo aquí la última palabra del versículo que inicia la parasha es Tzedek este nombre Tzedek corresponde a la Sefirah Malhut la justicia juicio con justicia mira una sentencia judicial hecha con juicio este Tzedek está en Malhut entonces venimos aquí a nuestro árbol árbol sefirótico mira aquí yo tengo el Tzedek mira en Yesod está el Tzedek en Malhut está el Tzedek que es la justicia y esta línea que baja aquí se llama Tzedakah entonces yo tengo el Tzedek la Tzedakah y el Tzedek wow señores esto aquí es impresionante mira y todo lo que vas a ir en el shopping a buscar los paquetes de energía no en el serampinto vas a ir allá arriba que es el Jokmabina por eso es el periodo de la meditación cabalística ¿verdad? mira con la relación marital siempre y cuando tú desentrames los secretos por eso es la importancia de captar la metodología del Maestro Alba te va a dar las llaves para abrir las puertas tú encuentras los secretos tú armas tus paquetes ¿sí? mira en la relación marital con tu alma gemela tiene que ser el alma gemela porque Akadosh Baruch Hu vierte la veraja ¿estás viendo aquí el alma gemela que te va a dar? el alma gemela te va a dar una vasija sin fisuras ¿estás viendo? una pareja casi cerca al alma gemela te va a dar fisuras el agua va a salir por algunos lugares ¿no? y mira el que no es tu alma gemela no hay forma de vaciar porque no encajan las líneas ¿sí? mira Akadosh Baruch Hu no va a vertir su veraja en una vasija que tenga fisuras o no cuadran las uniones el evadar donde las fisuras se encajan a la perfección ¿ahí qué ocurre? mira ahí es donde la veraja ella viene en la forma contraria a la veraja en vez de venir la veraja viene la lo contrario a la veraja mira aquí nuevamente mira se está graficado ¿estás viendo? mira la vasija donde las uniones no coinciden mira y cuando hay mínimas mira casi imperceptible una pequeña fisura aquí abajo y otra mira el agua se sale ¿sí? mira es como el arca con los querubins mirándose de frente baja la veraja y cuando están de espalda la veraja no baja mira es la relación marital ¿estás viendo? el varón arriba la mujer abajo ¿sí? wow mira el pegamento para unir las almas gemelas mira cuando ellas están unidas en Binah un ángel las parte en dos una baja y la otra viene setenta años después ¿verdad? y no es factor tiempo el setenta es la AIN la AIN es el secreto es el sodote que también la palabra AIN que es vino entonces cuando tú comienes a estudiar los secretos de Torah y desentramarlos tú vas a encontrar tu alma gemela la comienza a aparecer no son los setenta la historia literal es muy bonita pero desentramarlo es más lindo aún ¿verdad? y graficarlo sencillamente es un deleite a los ojos ¿por qué? porque lo vas a captar secretos ¿sí? que parecen pasar desapercibidos señores un shalom bien grande que a Kadosh Baruj Hu les bendiga mucho chau